Con el fin de acceder a los servicios del Poder Judicial de una manera práctica tanto para sus colaboradores así como para sus usuarios, la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato aprobó el dictamen de reforma a diversos artículos de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica y a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato. Análisis de la iniciativa de efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios y de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato y en su caso, Acuerdos sobre el Sentido del Dictamen. La diputada de Acción Nacional, Laura Cristina Márquez Alcalá, enfatizó que dichos ajustes darán mayor eficiencia al servicio que brinda el Poder Judicial en la entidad. Comentar que este es un avance en cuanto a justicia para el Estado de Guanajuato, por lo que quiero agradecer a mis compañeras y compañeros el poder apoyar en este momento la aprobación del dictamen que está a nuestra consideración, dado que esto va a permitir que tanto el Poder Judicial desahogue los procesos de debida forma como para quienes hacen uso del servicio de la justicia. Ciudadanos, abogados, litigantes, esto va a permitir una facilidad para el acceso a la justicia, lo cual sin duda pone a Guanajuato a la vanguardia en términos de atención a la justicia. En los trabajos de la comisión estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá, Vanessa Sánchez Cordero y Alejandra Gutiérrez Campos, así como el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Oscar Záratea Redondo.